Los movimientos en las grandes ligas se mantienen en prácticamente todas las organizaciones, incluyendo a los Yankees de Nueva York donde milita el cordobés tabasqueño Luis César, quien el fin de semana pasado participó en la inauguración oficial de una de las ligas infantiles más importantes del país, como lo es la llamada Liga Olmeca. César Gasperin se mantiene en plena recuperación pero espera estar listo lo antes posible para volver a ganarse un lugar con los neoyorquinos que esta misma semana, realizaron dos de los movimientos más importantes del año. Primero al anunciar que Brett Boone fungirá como tripulante de esta popular novena tomando el lugar de Joe Girardi y luego confirmar la contratación del cañonero Giancarlo Stanton. Este par de movimiento sin duda alguna afectará la permanencia de Luis César en los Yankees, ya que deberá empezar desde cero, para convencer al nuevo manager de que cuenta con el suficiente talento para ser tomado en cuenta. Y es que para Girardi, César era de su total confianza, inclusive en varias ocasiones utilizó al lanzador como abridor. Pero también la llegada de Stanton, provocará que los mulos se desprendan de algunas piezas con los mejores sueldos en la organización y permitan que algunos jóvenes se desarrollen como el caso del pitcher cordobés.